La pelota está en el tejado de Marta Riesco. Es lo que han dicho los compañeros de La Reportera en el programa de Ana Rosa. Después de ver las pruebas incontestables que aportó Rocío Carrasco ayer, Lequio, Rosy, Sandra Ladro y Cristina Tárrega se preguntan dónde está el as bajo la manga que Marta decía que tenía y que de momento no ha sacado. A fecha de hoy la pelota la tiene Marta Riesco y tiene que mostrar el as oculto. Si no lo hace estaremos ante una segunda mentira. La primera mentira es que habló con Rocío Carrasco y la segunda mentira que tiene un as dentro de la manga. Yo en toda esta historia lo que no consigo entender es el comportamiento de Luis Pliego. Aquí entra mi única duda. ¿De qué manera surge el tema del concierto? ¿Como un cachondeo? ¿Como una trampa? ¿O como una excusa para justificar la trampa del encuentro que no le salió? Estoy de acuerdo contigo que Marta tiene ahora la pelota en su tejado. A mí me parecía inverosímil que alguien se pudiera inventar algo así, pero parece ser que, pues no sé si la creatividad o algo, pero hay una cuestión real. Es que se la llamó. Ya no sé si luego el concierto fue una excusa para intentar justificar un encuentro, para hacer una foto o para lo que fuera. Marta tendrá que dar un paso adelante o rectificar sobre lo que dijo. Ella dice que tiene pruebas y nosotros necesitamos ver esas pruebas. Marta se agarró las primeras 48 horas ante la cámara, lo decía además, que estaban pasando las horas y Rocío Carrasco no la desmentía. Pues bien, ayer la desmentió rotundamente, no solo con su testimonio, sino además con pruebas que ahora vamos a ver. Yo creo que lo que ha hecho Marta Riesco es una interpretación a raíz de una mínima conversación de un minuto. Como todas las interpretaciones es subjetiva, lo subjetivo está sujeto a intereses o a influencias o a una serie de circunstancias. En los mensajes de Luis Pliego que ella misma enseñó, jamás se habla de cantar, jamás se habla de Rocío Carrasco. Rocío Carrasco no habla nunca con ella y no le propone nada. Es el periodista el que toma la iniciativa, el que propone y dispone. Y ella lo que ha hecho en su interpretación personal es poner todo eso en boca de Rocío Carrasco. Evidentemente, ¿qué cabeza acaba? O sea, con todos los respetos de no tengas miedo de lo que tú quieras, pero dentro de un algo para Rocío Jurado no cabe ninguna cabeza. El mensaje con el texto, no con el cartel, está. Y la proposición laboral que hemos leído, lo puedes leer, está. Por lo tanto, me refiero, ¿qué pinta Rocío Jurado? Puesto que es un periodista, ¿qué pinta meter a Rocío Jurado en un mensaje a Marta Riesco? ¿Me lo puedes explicar? Y de ahí podemos deducir que me han propuesto cantar No tengas miedo en el concierto, es que ya eso es una interpretación. A pesar de que Rocío demuestra con pruebas que todo lo que dice es cierto, sigue habiendo negacionistas y colaboradores de la mentira que la cuestionan en público. Marta Riesco, que es una periodista ejemplar, con un currículum intachable y que por supuesto nunca, pero nunca miente, se ha ido a desconectar a su pueblo. Sin embargo, se nota leguas que de lo que no puede desconectar, por más pueblos que visite, es de aquel maligno programa que ya no existe, llamado Sálvame. Así que Marta le cuenta a los millones de Rieskers que la siguen día y noche en su Instagram una anécdota sobre un reportaje que Sálvame quiso emitir hablando de ella. Algo así como lo que ella hace con algunas usuarias de la Plataforma X de las cuales hace avisos de que sacará reportajes, pero al final no saca nada. Además, Marta cuenta que ese malvado ex-programa no logró su objetivo. Creo que esto ya lo he contado alguna vez, pero me ha hecho mucho pensar el estar aquí en mi pueblo. Hace un año, cuando pasó todo, el programa Sálvame vino hasta mi pueblo. Bueno, se desplazaron un montón de medios hasta mi pueblo. En cuanto averiguaron que yo tenía un pueblo, que tenía una familia que era de aquí, pues se trasladaron hasta el Romeral, que es mi pueblo. A intentar averiguar cosas sobre mi vida. Me llamó la atención que la redactora que vino de Sálvame, las indicaciones que le dieron era que buscara mierda mía, que buscara gente en el pueblo que hablase mal de mí o hablase mal de mi familia y estuvieron durante todo el día buscando testimonios. Entonces, imagínate cómo estaba yo, porque llamaban a mi madre, mi madre estaba en Madrid conmigo. Entonces, pues ya estos redactores de Sálvame juraría que vino una chica y un chico, juraría, pero no lo recuerdo bien. Pues nada, preguntaba a la gente del pueblo cosas sobre mí, rollo. ¿Y alguna vez Marta se ha peleado con alguien? ¿Alguna vez Marta le ha quitado el novio a alguien? ¿Y alguna vez ha dejado de ver su familia algo en el mercado? Este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues los vecinos llamaban a mi madre y le contaban todo esto. Es más, le llegaban a ofrecer dinero a mis vecinos, que son gente súper humilde, súper trabajadora, pues le llegaban a ofrecer dinero para que hablasen mal de mí y fueran a sentarse en Sálvame. ¿Qué pasó? Que tuve la fortuna, igual que en otras cosas de mi vida también he tenido suerte, pues en esta también, que dijeron la verdad todos mis vecinos, pues dijeron que éramos una familia normal, que no habíamos hecho daño a nadie. Que todos los miembros de mi familia eran estupendos, tanto mi madre como mis abuelos, mi tío, como yo, mi hermano, que nos quería mucho el pueblo, nos querían mucho todos. Además, es que lo bueno de los pueblos pequeños, como el Romeral, que es el mío, es que prácticamente todos somos como familia. O sea, no familia directa, pero uno es el primo del primo, el otro es el primo del otro primo. Total, que al final somos como una pequeña gran familia en el pueblo. Evidentemente, nadie de mi pueblo habló ni una sola palabra mal de mí. Yo diréis, vale, normal si no has hecho mal a nadie. No, bueno, es que hay gente que yo tampoco le hice nada malo, y por salir en tele y tener dos minutos de tele, se inventó cosas acerca de mí. Por suerte, en mi pueblo son humildes, pero son leales y sinceros, y antepusieron el cariño a mi familia, al dinero y a la fama, y a cualquier cosa que les pudieran decir que les iban a dar si hablaban mal de mí. Y para terminar su intervención desde su pueblo, Marta le confiesa a sus queridos Rieskers que el dichoso reportaje hablando de ella no llegó a nada, así que nunca se emitió. Algo así como lo que ha pasado con su as bajo la manga, que seguimos esperando durante años y años, pero aún no aparece. Además, Marta confiesa que también sintió mucha vergüenza y mucho miedo gracias al maligno programa llamado Sálvame. Afortunadamente, Marta es un pan de Dios. Total, que esto os lo cuento porque estoy un día en la redacción de Ana Rosa, como siempre trabajando ahí a la hora que estaban haciendo Sálvame, preparando mis reportajes, y empieza el avance de Sálvame. Nos trasladamos hasta el pueblo de Marta Riesko, de dónde es su familia, sus orígenes, que piensan de todo esto, cómo es la verdadera Marta, hemos hablado con no sé quién, con no sé quién, con no sé quién. Bueno, una música de tensión, ya sabéis cómo era Sálvame. Unos cebos aquí que parecían que me iban a decir que yo había asesinado a alguien, o yo qué sé, cualquier cosa. Y total, que al final pusieron este avance durante dos días, y nunca se emitió el reportaje de mi pueblo. Yo estaba ahí pendiente, ¿no?, un poco, a ver si lo emitían, y a ver qué decían. Total, que nunca se emite el reportaje de mi pueblo, a pesar de que Sálvame lo llevaba anunciando dos días, y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues en un día después, que voy por los pasillos de Telecinco, como siempre, me encuentro a un redactor de Sálvame, con el que yo tenía confianza, y que yo consideraba medio colega, medio amigo, y le digo, oye, digo, el reportaje del Romeral este que me hiciste, imaginaos, yo vivía con un miedo constante a ver qué se inventaban de mí. Y yo decía, encima, en mi pueblo, qué vergüenza con mi familia, ¿sabes?, que son de ahí, yo qué sé, o sea, yo estaba con ese reportaje en tensión, pero no por mí, sino, joder, por mi madre, ¿sabes?, que es el pueblo de su vida, de sus orígenes, de mis abuelos, y yo estaba como un poco con la vergüenza de a ver qué les han preguntado, a ver qué están diciendo los vecinos, a ver si a alguno le han hecho un lío, yo qué sé, o sea, yo estaba con esa tensión. Entonces, me encontré a este redactor de Sálvame por los pasillos, y no me aguanté, y le dije, oye, mira, digo, ¿por qué no se emitió mi reportaje del Romeral, tal?, ¿qué ha pasado?, y me dice, con un par, pues nada, que los directores y tal lo han visto, y los coordinadores, y como hablan bien de ti y todo el pueblo, pues no les interesa ponerlo, así que han pasado de ponerlo, porque todo el pueblo habla súper bien de ti y de tu familia. Ese es el nivel. Ese es el nivel, chicas y chicos. Esas son algunas de las cosas que pasaban. Y mientras Marta Riesco continúa su incansable lucha contra la malvada televisión, los que ya han terminado con una de sus grandes batallas por el amor y la justicia y las causas sociales, ha sido el avión más culto de YouTube, y que posee más vocabulario que la Real Academia Española. Así que, el avión ha emitido un comunicado en el que ha expresado que el equipo que lucha por el amor y la justicia ha logrado su objetivo, que es desenmascarar a la malvada señora más rebelde que nunca, que es conocida en la plataforma por decir muchas barbaridades y muchas burradas en sus directos. Menos mal, que ahí estaba el avión para hacer que la justicia prevalezca en YouTube. Pues buenas noches, Nuria, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jordi. Yo muy bien. Bien. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Se ha hecho mucho camino, Nuria y Cris. Es una de las cosas que hoy podemos hablar. Pero tú también quieres contarnos algunas cosas que creo que son novedad. No sé si decir que son bomba, pero que son novedad. No sé, tú lo contarás. Pues hace unas semanas, sí, hay un canal donde alguien al final de su canal, al final de su directo no suele leer el tarot, ¿no? Donde me han insultado, me han dicho barbaridades. A mí me pasaron el directo entero, ese directo concretamente junto con otros directos que tiene mi abogado y a los cuales me han dicho que son totalmente denunciables. Entonces voy a emprender acciones legales. ¿Un canal donde al final se le ha dado...? Un canal, no, había dos canales. Ya estaban visionando los vídeos, mi abogado y broda. Y ahora resulta que sale un canal que yo no conozco ni de la bulla, de la feria, donde se me han dicho, pero barbaridades, este señor con su mujer al lado. Entonces todo lo que ha dicho, como me parece que voy a ir hasta por lo penal. Hashtag, el vuelo tenía razón. El amargo sabor de la verdad. El amargo sabor de tener la razón. Hoy hay que celebrar estos infames personajes. Ya no podrán reírse más de las personas que sufren una cruel enfermedad como el cáncer. Finalmente, se han desmontado entre ellos fruto del trabajo y la presión que ha ejercido el vuelo 714 para desenmascararlos. Los voladores junto a Nurikris y el equipo del vuelo se han mantenido siempre firmes frente a los ataques de todos. Estos farsantes. Hoy podemos decir que viendo cómo se destrozan entre ellos, los grandes vencedores. Son los agraviados, los ofendidos por esta gentuza. Los techos blancos. Hoy más que nunca el vuelo tenía razón. Atentamente Jordi Anel, comandante del vuelo 714 Radio. Sí, lee los grosos copos. Al final de... Es que desconozco. Bueno, yo es que no veo canales en general Pero este lo desconozco Bueno, pues es un canal amigo de esta gente No voy a decir el nombre porque me han aconsejado Que no diga nada Que no hable de estas personas Ah, bueno Bueno No tengo ni idea, pero ya me imagino De quién estarás hablando Que es alguien que nosotros no mencionamos nunca Porque YouTube nos pide Que no hablemos de gente con problemas Pues no sé si tiene problema No tiene problema, pero es que me da exactamente igual Las barbaridades que ha dicho Las va a demostrar en un juzgado sentado Si él no está bien de la cabeza Será un problema de él Que vaya a un psiquiatra, un psicólogo, a quien quiera Y bueno, hay dos canales más Que no hace falta tampoco que los diga Porque todos sabemos cuáles son esos dos canales Sí, se supone que sí Pues oye Que yo hago una propuesta desde aquí Si nos escuchan yo una vez y hablé con ellos Por otro tema, hablé con ellos Y es verdad Desde aquí a la empresa de autobuses Alsa A ver si nos puede hacer un precio Para flotar o fletar unos cuantos autobuses Para que vayamos haciendo la ruta Para ver los caretos de esta gente Cuando se enfrenten delante de un juez Si los llevan a Melilla Bueno, en autobús va a ser difícil Pero... No tendría que ser en barco o en avión En barco o en avión Bueno, pues en autobús y luego Coger un ferry o algo Y por otros lugares Que habrá que venir Habrá que ir a varios sitios de España Y podríamos hacer una rutilla buena Sí, y tú Y tú Autobuses Alsa A ver si puedes Hacernos un presupuesto Yo quiero decirle a estas personas Que lo van a tener que demostrar Porque tengo dinero y paciencia Sí Creo que es lo que no tienen estos Ni dinero ni paciencia Y decir más Cuando esté todo preparado Y admitida a trámite La voy a llevar a internet Para que todo el mundo la vea Que les quede claro Sí Bueno A este concretamente Que dices tú En cuanto le llegue algo Se caga en los pantalones Y desaparece de internet Ya lo ha hecho varias veces O sea que Bueno Por eso digo Lo de los autobús Las barbaridades Que soltó Hace una semana El que la Que visionice su vídeo Su directo Y que piense Lo que ha dicho de mí Es lo único que digo Alguien que yo Ni conozco Ni he visto En mi vida No sé lo que le va a decir A un juez sentado Que yo le he dicho algo Es que no lo he visto En mi vida Así que El comandante Del avión Que lucha Por el amor La justicia Y las causas sociales Hace un resumen Que quedará plasmado Para la posteridad En YouTube En el que destaca Que el equipo Del avión Ha tenido que nadar A contracorriente Es decir Tenía a todos En YouTube En su contra Pero aún así El avión Y el espíritu volador Pudieron contra Todos esos obstáculos En ese camino Arduo Largo Y lleno de espinas Que al final Pudo ser Superado Además Cabe destacar Que una de esas personas Que el avión Tenía en su contra Era Javier Oliveira A quien el comandante Menciona Constantemente En su apasionante Discurso Y a quien Con anterioridad Le puso el mote De El capo Déjame que te haga un resumen Hoy lo que aquí estamos Anunciando Por si no queda claro Lo decimos con todas las palabras Es que Después de Largo tiempo Que el vuelo Empezó desde el principio Que esta señora Salió por primera vez En el canal de Antonio David Flores A Desmontar Todo lo que decía Y a dudar De todo lo que hacía Ha sido un camino largo Arduo Al que En los últimos Momentos Teníamos a todo el mundo en contra Teníamos a todo el mundo en contra O sea Ahora Oye Estoy de acuerdo Que la gente Pues tiene Derecho A equivocarse Tiene derecho a cambiar Tiene derecho A ver las cosas diferentes Pero es que nosotros O sea Teníamos O sea Todos los canales en contra Todos 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 No voy a decir nombres Para que nadie se me ofenda Pero todos Poco a poco Se han ido a dar cuenta Lo mismo que Oliveira se dio cuenta De la pepa Tres doritos antes Es cierto que he estado cargando Contra el capo durante meses Igual que la becaria En varios directos Lo que yo no he hecho Es poner el culo en pompa Para que el capo me sodomice La becaria lo ha hecho Y se ha llevado un correctivo Del padrino Neumático de goma Y a trabajar Ya cuando quería decirnos Que teníamos razón Ya era tarde Y tú te uniste a esto En estos últimos tiempos Y pusiste en contacto A la familia Con nosotros Le dijiste Nuestro número de teléfono Para que nos llamaran Nos llamaron Y aquí Empezó un poquito todo O sea que Tú has tenido Una parte importantísima En todo este desmontado Que luego tú Has continuado por tu lado En Twitter Que has hecho ahí 30.000 denuncias Puesto de todo Has hecho camicace Cuando la gente te pensaba Que Yo me acuerdo Si has ido a Mallorca Mira yo recuerdo Que la Cuando esto empezó a saltar Javi Oliveira Tres doritos antes El problema con los periodistas Autodidactas El capo Oliveira Javi el turbio Enrique García el suizo Etc Es que es bochornoso Escucharlos Usar nuestro idioma común No se trata de culturetas Es una cuestión De todas las profesiones Que requieren estudios Mucho menos Carreras universitarias Esa gente Es un insulto Para los profesionales Me sorprende Que no salten A sus cuellos Cuando esto empezó a saltar Javi Oliveira Dijo una frase Que me hubiera gustado Capturarla Que dijo Hombre esto es muy fuerte Esto que dicen Los del vuelo Y dijo Oliveira Dijo Tres doritos antes Se supone que el capo Oliveira Cuando dice que le pedimos Que viniera a nuestro canal Y que le lamimos el culo El capo El cuco Pijamas Y el gargamel Estaban bajo los efectos De alguna Tralala Tralala O puede ser Que simplemente Tomen por imbéciles A los que los escuchan Y dijo Oliveira Dijo De todas maneras Es tan fuerte Que si los del vuelo Lo están diciendo Es porque lo tendrán atado De alguna manera Porque ahí tendrán algo Porque si no No se arriesgarían Bueno Pues ya ha visto Oliveira Que no Que lo teníamos atado Tres doritos antes Nadie va a defender A Carmen 54 Porque no le baila el agua Ni le blanquea el ano A los de la mafia Del capo Oliveira No le pidas A un capo Mafioso Que entienda De libertad Aquí el capo Oliveira Deja claro Que Youtube Es suyo O eres de su mafia O no debes subir Vídeos a Youtube Cosas de Don Vito Oliveira Por otro lado En el avión Hace en gala De su enorme humildad Al no quererse adjudicar Ninguna medalla Pero si hace De conocimiento público El enorme poder volador Del avión Y de los voladores Además El comandante del avión También habla De un tema de salud Que según él Nunca existió A pesar de no tener Ninguna prueba tangible En su poder Que lo demuestre Afortunadamente Todos los damnificados De más rebelde Que nunca Tenían al avión Para quitarles La venda De los ojos Y mostrarles La luz Del amor Y la justicia Y dijo Oliveira Dijo De todas maneras Es tan fuerte Que si los del vuelo Lo están diciendo Es porque lo tendrán Atado de alguna manera Porque ahí tendrán algo Porque si no No se arriesgarían Bueno pues ya ha visto Oliveira Que no Que lo teníamos atado Y no nos arriesgábamos Y bueno en este caso Nos confirió El beneficio de la duda Se lo agradezco Cosa que no han hecho Otros Los lacasitos Y todos esos Que siguen empeñados En un dirce En esta señora En ese lago De mierda La cuestión Es que Los voladores Los voladores El equipo Del vuelo Markawasi Victoria Pilar Se han roto Los cuernos Denunciando esto Diciendo que no se la creían Manteniéndose firmes Cuando otra gente Decían Bueno Nosotros nos metemos En esto Porque esto es muy delicado No se que No se cual Muy bien Ahora todos Todos vienen al mismo sitio Es normal Y no entiendo Pero queda claro Que son los voladores Nur y Cris Y el equipo del vuelo Los que han hecho Han forzado A que Se destapen Entre esta gentuza Entre la trepa Beltrán Entre la Monedero Y entre el Trolas Y ahora se une Esta nueva latania Que también Se le auguro Un gran futuro En Youtube Por cierto Y que Nosotros queremos No apuntarnos la medalla Que esto es una cosa Que ya se ha dicho Sino que Coño Se ha reconocido Que Todo el mundo Que ahora está en contra de esto Mira Dagnificados Hostia A la apnea Ahora hablaremos A la tele indiscrea Todos Son damnificados Porque los han machacado Pero es que a nosotros Ya nos machacaban Muchísimo tiempo Antes Cuando Muchos de estos canales Tenía esta señora Por adentro No se habían dado cuenta O sea que nosotros Yo quiero reivindicar Por ti Por mi equipo Y por los voladores Porque no te olvides Que los voladores Son los que nos han dado fuerza Para seguir firmes Contra esto Y hoy podemos decir Podemos decir Que esta señora Ya se ha desmontado Que con todo lo que ha dicho Con todo lo que ha salido Es mentira Lo que a nosotros Nos importaba decir Es mentira Que esta señora Hubiera sufrido Ese cáncer Y que lo único Que está haciendo Es engrandar Agrandar Esa mentira Porque está totalmente Encerrada No sabe por dónde ir Por lo que concierne A nosotros Esta batalla La hemos ganado La han ganado Los techos blancos La han ganado Los voladores Y luego Pues toda la gente Que es damnificada Ha sido damnificada Ha sido víctima De esta señora Como Alande Como Oliveira Como muchos más Pues que también Joder Se merecen también Tres doritos antes Pues no imagino Al capo Hablándole a las señoras Del Pokémon Su trabajo Es y ha sido Siempre engañar A los que lo ven Sin engaños No tendría Ninguna difusión Tiene que inventar Y mentir Si no No lo ve nadie Ni caso A esta farsante Manipuladora Ha dicho auténticas Barbaridades Besando el culo Del capo Hasta la extenuación Bloque a olvidar Estas personas Aburridas Y absurdas Resumen Los youtubers De la mafia Del capo Oliveira Han descubierto El negocio De la pena Sacarán A sus madres A sus cuñados Y a todo Aquello que de pena Y lo harán público Interese o no A nadie Ellos lo harán Por el bien De su negocio Y luego Pues toda la gente Que es damnificada Ha sido damnificada Ha sido víctima De esta señora Como Alande Como Oliveira Como muchos más Pues que también Joder Se merecen también Que esto Haya salido De una vez Y acabar con esto Porque en lo que a mí Concierne Y al vuelo concierne Esta señora mentido Ha quedado demostrado Y ahora nos queda ver Cómo Se van devorando Estas hienas Entre ellos Hasta que no quede Ni un cachito De De carne Yo sí Tres doritos antes El miembro sexual De Antonio David Es público Pertenece también Al señor Menéndez Y compañía El despropósito Es que Antonio David Haya lamido el culo Tanto tiempo A estos niñatos Sin educación Ni cultura ninguna Después El comandante del avión Pide reflexión Y sale a la luz Una señora Con canal de YouTube Que los desmonta Bien sabroso Y a la que ellos Han puesto El mote de La casitos Mientras que el mote Del capo Ya no es mencionado Como antaño Por otro lado El comandante Muestra a los voladores El gran poder De convocatoria Que tiene El avión Para traer a su canal A las mentes Más brillantes Y prodigiosas De todos los campos De la ciencia Desde Harvard Hasta la universidad De Tokio Los científicos De todo el mundo Están ansiosos Por participar En el estudio Propuesto por el avión Que se titula El mundo La casitos Porque todos Menos el avión Buscan casito Y eso es un misterio Que la ciencia Tiene que resolver La cuestión es que No solo con estos Que ya nos importa un poco Sino que todos estos Que van al rebufo Gente de Twitter Que no voy a nombrar O gente de De canal estos Que no me nadie Era la casitos Y todos estos Que reflexionen un poquito Antes de hablar Porque se han ido A la mierda A nadar A la mierda Junto con toda esta gente ¿Por qué? Pues por lo mismo Que ya lo contaba El Oliveira Lo dice mucha gente Tres Doritos antes Un poquito más Hombre Todos hemos visto Desaparecer canales Críticos y altruistas Como Donde Dije Digo Y aparecer Fantoches a medio Enterrar y creados Por el capo Oliveira Como la cocodrila ¿Vamos para adelante O para atrás? El Trolas Para ir contra nosotros Pues Hizo esto Del cáncer De esta señora Que él sabía Que era mentira Pero sabía Que con esto Pues intentaba Jodernos a nosotros Pues estar a la casitos Y todos es lo mismo O sea Es imposible Que puedan justificar Estas cosas Pero en cualquier caso Ahora se las van a comer Así Por la boquita Os las vais a comer Y bueno Seguir con vuestras historias Adelante Pero para mí Están en la mierda Todos Jordi Me he enterado Que la la casito Antes estaba en el vuelo ¿No? O participaba No, no Nunca estuvo en el vuelo Era voladora Sí, sí Y ya está Y llamaba por teléfono Nada más Como llamas tú Vale, pues yo te aconsejo Que a partir de ahora De verdad Haga un estudio Para obsesionadas Peligrosas Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Voy a ver si Johanna Castellanos Me presenta A sus amigos sociólogos Sí, sí Y me voy allí Que creo que viven muchos En Latinoamérica O en Estados Unidos Bueno, Johanna Ahora está en Hacemos esto Porque yo solo Johanna ahora está en Madrid Sí, Johanna ahora está en Madrid Sí, sí Pero su equipo Bueno, su equipo El grupo Que trabajaban juntos Que hicieron ese estudio Pues eran Sociólogos Y multidisciplinar Porque además de sociólogos Habían médicos Habían de todo Y creo que había Unos en Estados Unidos Otros en México Otros en Venezuela Pues si puedo reunirlos a todos Hacemos un estudio Que le podemos llamar El mundo la casitos Porque es muy interesante Y de eso no ha hablado Nunca Johanna Castellanos Es un tema que no hemos hablado La gente Que Al rebufo de otros Buscan casito Y provocan Para ver Si se les hace caso Y de aquí Poder obtener Un feedback De audiencia Y para finalizar El apasionado Y emotivo discurso Emitido por el avión Acerca de su lucha social Contra más rebelde que nunca La nueva investigadora privada Del avión Hace una advertencia Y dice que Esto Ha terminado Así que han cerrado Un capítulo Pero comenzarán Otro Lo cual da mucho Yuyu Y bueno Y ya está Y ya se ha terminado todo Hemos Cerrado un capítulo Y empezaremos otro Pues sí Porque seguro Que esto aquí nunca falta Y si no Seguiremos 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 Riendonos Con las cosas De Loli Sí, claro A partir de ahora Si se hace algún tipo Nosotros Yo esto Lo doy por cerrado Para mí Ha quedado demostrado El tema No hace falta Darle más vueltas Yo creo que Quedan resarcidas Muchas conciencias Seguiremos Denunciando cosas Por ejemplo Esto del apne Que dicen Pues lo denunciaremos Si se meten Con nosotros Con alguna cosa grave Pues lo denunciaremos Pero si no Pueden ladrar Lo que quieran Porque todos Están condenados A O a trabajar O a seguir viviendo De alguien Que tengan ladrado Porque si no No tendrán salida O sea que Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Y reírnos Con lo que ha amenazado Al arne Es con lo que amenaza A su familia Al núcleo duro De su familia Pero lo que más Llamó la atención Es la experta Opinión Del comandante Del avión Que además De comandante También es oncólogo Y por eso Se atreve A hablar Y concluir Sobre un tema Que involucra Un diagnóstico Médico Que únicamente Puede ser Emitido Por un especialista Demostrando así Que en el avión De YouTube Se reúnen Las personas Más eruditas De todo el planeta Y Tania Debería dejar De mentir Y decir Que lo hace Lo sabe Hace un mes Cuando yo dije Tania Sabes Lo que pasa En esta familia Porque su amigo También lo ha reconocido Que se enteró Hace un mes De todo esto Sí, sí Bueno Y la trepa ¿Tú crees Que no lo sabe? Creo que también Creo que también Trepa lo sabe También como todos Pero todos Han jugado A su favor Pero ¿Saben Lo que no me gusta Ahora, Jordi? Cómo la están machacando Y la están humillando No me gusta eso No me gusta que la gente Después de que ya está Ya no hay nada más Que decir Ahora Los que son sus amigos Porque yo no era amiga de ella Pero los que son sus amigos La están machacando Sí, bueno Le están haciendo Perdona una cosa Le están haciendo Lo que nos estaban haciendo todos Ella incluida A nosotros Ahora se lo están haciendo a ella Ahora le toca a ella Vivir en sus carnes Lo que nos estaban haciendo a nosotros Sí Pues a mí eso tampoco me gusta No, claro A mí no me gusta Que se lo hagan a nadie Todo esto es una vergüenza Yo para mí La única gente que ha ganado Es la gente que de verdad Está enferma Claro Y que hay que tener Un respeto por el cáncer Pero un respeto Porque a cualquiera Nos puede tocar En cualquier momento Esto son Ya lo he dicho En el espíritu del principio Son los auténticos Vencedores de esta batalla Los techos blancos Que Pues posiblemente Quedan un poco Resarcidos De las humillaciones Que esta gente Les han hecho Con Una Con 240 Jugando con las asociaciones El otro El otro diciendo Que si yo En las ramblas Con una hucha Pidiendo para el cáncer Y la otra Y la otra diciendo Que tenía metástasis Que le quitaban Trozos de pulmón Y ahora diciendo Que no Que no lo ha dicho Que no sé qué Y todos jugando con eso Ahora ¿Sabes lo que ha dicho? Que ella no ha tenido cáncer Que ha tenido metástasis Sí, sí Bueno Es que Por favor Dios mío Que Dios nos pille confesado A quien sea Que nos pille confesado Yo creo que esta señora Alguien tendría que Si dice eso No es que no sepa De qué habla Es que como ha mentido En todo Pues ya Decir una burlada De este tipo Ya prácticamente No cobra ni importancia Porque ya se sabe Que lo que no ha tenido Es nada Y bueno Yo lo dije Desde el primer día La versión Mi versión Es que esta señora Se fue Y casi que lo Que lo está diciendo ella Se fue Le encontraron algo Y le hicieron una biopsia Y a partir de ahí Pues le dirían Que no tenía nada O que tenía algo Que con intervención Como llaman Ambulatoria Se lo extraerían Y lo analizarían Una parte Más de la biopsia Y aquí Ella tuvo que ingresar Para hacer esto Se fue para su casa Y toda esta gente Y ella Vieron aquí un filón Y de aquí sacaron Todo esto Y de ahí viene Que enseñe sobres Y que enseñen los papeles Que resulta que son Los papeles del paro Y no sé qué De ahí viene Toda esta mierda Jordi Pero la gente Esa que está en esos chats De verdad Que son tan ignorantes De la vida Sí Sí, sí De la vida no Son ignorantes En general Así que Toda esta incansable Y apasionada Lucha Del avión Por las causas Sociales Y por desenmascarar A malvadas señoras Como Más rebelde Que nunca Nos trae a la mente La otra Incansable lucha Del avión Que es Ni más Ni menos Que contra Javier Oliveira Y su ecosistema De YouTube A quienes En un pasado Muy reciente Le han dedicado Muchos directos Al igual que con Más rebelde Que nunca Atención Aladme No sé si estás Tenías que estar hoy Porque si no En diferido No sé si lo vais a ver En diferido Porque no sé Si voy a poner Este programa En diferido Aladme Pon a grabar La grabadora Y ahora Lo vamos a ver Ver Cómo se lamenta Cómo se lamenta Mirando el mundo Que él había creado La fantasía De universo Desmoronarse Como los billetitos Que ya no le da La señora Monedero Que se ha acercado Para ganar seguidores Que se ha acercado Para luego Crearse un canal Y llevarse a gente De aquí A su canal Y comer la cabeza A la gente que dona Y llevársela a su canal Y ponerla en contra de este Para que nada más Que se puedan llevar A todos ellos ¿No? Y yo he sido tonto De haberlos promocionado Y de haberles Dado cabida aquí Vale He sido tonto Porque Si la gente No hubiera sido Como fuera De trepa De interesada Y de falsa Pues aquí Lo que se hubiera creado Es un ecosistema De youtubers Que era lo que yo Siempre he pretendido En el que aquí Teníamos incluso Programas de debates En los que aquí Venían todos Y todos Y todos crecían ¿Vale? Pero ya os digo O sea Cuando está el dinero Yo me Me he dado cuenta Que muchos Después de que pasó eso De que Una persona Que se abrió el canal Empezó a llevarse gente Para allá Y cosas muy asquerosas Y picando 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 Yo estoy hablando De la Pepa Beltrán De la trepa Beltrán Que lo sepáis todos El canal está basado En intentar que Javi Oliveira responda O que Marina responda Y no se va a responder Porque nosotros No respondemos A personas anónimas Y el que quiera Que se le promocione Pues o bien que pague O bien que Prometo Perdona que pare el vídeo Pero él habla De la Pepa Beltrán Como persona anónima Cuando hace cuatro días A nosotros Nos decía que Pepa Beltrán Era una gran hermano Muy conocida A la que él Le tenía mucha confianza Mucho cariño Y que nos ponía en cuarentena Porque le había contado Unas cosas nuestras De que habíamos estafado Con un velero Y que habíamos Ya muy imbéciles A no sé quién Y que él se creía A esta señora Trepa Beltrán Porque era amiga suya Y porque era una persona Conocida En el mundo del espectáculo Ya le dice que es anónima Bueno Sigamos viendo el vídeo Era su amiga del alma Y la conocía de dos meses Qué tremendo Bueno es que flipo yo Con los vídeos estos O sea no se puede tener Más Sinismo Desvergüenza Ni se puede ser Más sinvergüenza Que este señor Que un día Les vende la moto A la gente Con una cosa Y al día siguiente Se la vende con otra Es lo que yo he venido A llamar la autosodomía Del capo Oliveira En términos figurados Que se sube Y se baja los pantalones O se sodomiza Y se desodomiza El mismo Que se sube Y se baja los pantalones O se sodomiza Y se desodomiza El mismo Que se sube Y se baja los pantalones O se sodomiza Y se desodomiza El mismo Que se sube Y se baja los pantalones O se sodomiza Y se desodomiza El mismo Él ha encontrado En esta forma De actuar Una mina de oro Porque a la gente Increíblemente Esto le gusta Supongo que le gusta Porque dicen Hostia Que huevos tiene el tío Que dice esto Y luego dice lo contrario Desde luego el tío Tiene dos cojones Es un farsante De primera Imagino que la gente Pues ver como se humillan Los demás Como en el tema De Sálvame Y de Gran Hermano Ha funcionado toda la vida Yo es que es la única explicación Perdonad que la encuentro Si luego la encontráis otra Me la decís Atención Aladne No sé si estás Tenías que estar hoy Porque si no En diferido No sé si lo vais a ver en diferido Porque no sé Si voy a poner este programa en diferido Aladne Pon a grabar la grabadora En esos apasionantes directos El comandante del avión Criticaba con pasión A Javier Oliveira Quien creó El ya conocido término Ecosistema de YouTube Y ni FJ se salvaba Remarcando también Que dicho ecosistema Estaba unido principalmente Por ideología Además El comandante Hacía una crítica de la otra TV Que es un canal secundario De Javier Oliveira En el que se escriben Noticias muy fiables Y con muchísima Credibilidad Y esto Se lo tengo que contar Aladne Porque creo que Aladne También algo tiene que ver con esto Bueno Lo digo Digo Aladne Porque es mi contacto Porque yo solo veo A Javi los jueves Pero entre semana O estamos muy ocupados No lo pillo Entonces Aladne Me hace de puente Y yo le paso Todos los informes Las carpetas Se las paso Aladne Y Aladne Se las pasa al capo Coño Ahora todo lo que llevamos diciendo nosotros De la señora Monedero Es que yo estoy flipando Todo lo que llevamos diciendo nosotros De la señora Monedero De que se la están aprovechando Y de que esta gente Son unos fantoches Todos estos Del fantasy El pijamas El 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 FJ Todos estos Ahora que el capo los defendía A capa y espada Sobre todo Porque iban contra nosotros Ahora resulta que esta gente Saltan De su ecosistema Que su ecosistema Va por ideologías No os dejes engañar ¿Eh? Su ecosistema Aunque parezca que vaya Es mi opinión Aunque parezca que vaya Por afinidades Y por intereses económicos Va por intereses económicos Jamás por afinidades Pero siempre por ideología Si no Repasar su ecosistema Y veréis que todos estos Que hemos puesto en el vídeo Están del mismo palo Se ha llenado la boca De decir que el vuelo Tiene que ser malo Porque toda la gente Que entra Acaba mal con ellos Habla por la escritora Que no escribe Por los farsantes Que nos han entrado Por la eletrada Que nos la metió Por todos los lados Habla por toda esta gente Pues ahora ¿Qué le está pasando a él? Podemos decir lo mismo Tiene que ser una mierda Telesalseo Porque toda la gente Que entra y le da confianza Y los pone Los expone Acaban mal con él Estamos un poco justos Con esta idea Yo solo quiero Que lo tengáis claro Y poco más Aquí los demás No existen No existe Al paparazzi Betado también No sale ni en la otra TV En la otra TV En la otra TV Que es un canal de mierda Que se ha montado Con ínfulas de periodismo Que es la cosa más ridícula En la otra TV En la otra TV Que es un canal de mierda Que se ha montado Con ínfulas de periodismo Que es la cosa más ridícula En la otra TV En la otra TV Que es un canal de mierda Que se ha montado Con ínfulas de periodismo Que es la cosa más ridícula En la otra TV En la otra TV Que es un canal de mierda Que se ha montado Con ínfulas de periodismo Un tío que es un tío Un tío que es un analfabeto Un analfabeto Un analfabeto Un analfabeto Un analfabeto Un analfabeto Que se ha ganado la vida Todo este tiempo Peleándose con gente Primero con gamers Luego con youtubers Y ahora pues Con todos los salseos del mundo Esto es lo que es El Capo Oliveira Y un saludo A todos los macarras Que nos están escuchando Que estarán contentos hoy Bueno, ahora sí Victoria, venga Ahora comentas el vídeo Bueno, pues nada Como veis Aquí ha sacado la palabra Ecosistema A mí me ha encantado Porque me ha dado hasta Como lastimilla Porque la verdad Es que él tenía una idea Él tenía un sueño Él tenía un sueño Y se lo habéis destrozado Y esto Se lo tengo que contar Al Azne Porque creo que Al Azne También algo tiene que ver con esto Bueno, lo digo Digo Al Azne Porque es mi contacto Porque yo solo veo a Javi Los jueves Pero entre semana O estamos muy ocupados No lo pillo Entonces Al Azne Me hace de puente Y yo le paso todos los informes Las carpetas Se las paso Al Azne Y Al Azne Se las pasa al campo Y es que El comandante del avión Siempre fue muy claro Según sus propias palabras Al referirse a Javier Oliveira Y no dudaba Ni un segundo En compartir con los voladores Lo que pensaba de él En dichas confesiones Hablaba de Manipulaciones Falsedades Falta de nobleza Lamiditas Y otras palabras más Lo bueno Lo bueno Es que el avión Siempre ha tenido Un público Muy selecto Y nunca De los nunca Podría mezclarse Con ese terrible Espectador Que mira los directos Y videos De Javier Oliveira Atención Ecosistema Es el farsante más grande Que os vais a encontrar Es el farsante más grande Que os vais a encontrar Es el farsante más grande Que os vais a encontrar Es el farsante más grande Que os vais a encontrar Es el farsante más grande Que os vais a encontrar Más farsante que el gorras Yo os lo digo ahora Es el farsante más grande que hay Porque lo hace Eso sí Son esto porque lo hacen En la cara de todo el mundo O sea, este típico señor que coge a su audiencia, se la saca, se le hace pipí en la cara Y a la mañana siguiente les dice que le den bifums y que se suscriban Y al otro día se les vuelve a hacer pipí en la cara, los engaña, los manipula y hace lo que quiera Es el farsante más grande que hay y increíblemente tiene éxito Pero claro, hay algo más farsante o más farsario que Sálvame, por ejemplo Y ha tenido el éxito más grande de la televisión Lo digo porque no digáis, sí, es que le veo mucha gente Sí, claro Hay algo más innoble que JJ Vázquez Hay alguna, aunque sea buen profesional para mí y buen comunicador Hay alguien que sea más la antítesis del periodismo que JJ Vázquez Y en cambio tiene un éxito brutal A nivel de dinero es el que gana más de toda la televisión Y a nivel de audiencia cualquier mierda que haga se le llena la cadena Por eso le pagan tanto O sea que no me vengáis con la excusa de que a nosotros no nos ve nadie A nosotros nos ve quien nos tiene que ver Ni más ni menos Y a este señor también, afortunadamente para todos los demás Lo ven los que lo tienen que ver A ver, este muchacho, pues a ver Me ha gustado como Juanma en el cuento ha descrito a FJ A ver, pues nada, es como el suizo ya, pero un poquito menos descarado Y lo siento cariño mío, pero es que es así, te mojas menos que mi gata La pobre chica que no le gustaba mucho el agua El FJ es un suizo que ha hecho la EGB Es la diferencia Sí Bueno, tiene una opción que es muy del capo Que es reconciliarse con la cocodrila Que es bajarse los pantalones Hay que decirlo que es una cosa muy posible Ella ya lo ha intentado Y muy probable, ¿eh? Ella lo ha intentado Y el capo, yo no descarto que acabe haciéndolo O sea, hemos visto cosas mucho peores, ¿eh? Con Maika la defenestró después de auparla Y ahora la vuelve a lamer el culito Un poquito alejada Bueno, y es que esperando el game over Sí Pero esto de él Entraría dentro de la normalidad Que se reconciliara con la cocodrila Con la trepa Beltrán Pero caso que no lo hiciera Cosa que a mí me extrañaría mucho Caso que no lo hiciera La tendrá como un grano en el culo Durante toda su vida Él estará retransmitiendo Partidas de ajedrez Para los clubes sociales De los ancianos en Sevilla Y todavía tendrá la cocodrila ahí enganchada Eso os doy yo garantías Y esto, se lo tengo que contar al Azne Porque creo que al Azne También algo tiene que ver con esto Bueno, lo digo Digo al Azne porque es mi contacto Porque yo solo veo a Javi los jueves Pero entre semana O estamos muy ocupados No lo pillo Entonces al Azne me hace de puente Y yo le paso todos los informes Las carpetas se las paso al Azne Y al Azne se las pasa al Capo Además, el avión siempre ha ido un paso por delante Y por eso siempre ha criticado con rigor El canal de YouTube de Javier Oliveira Asignándole adjetivos que es mejor que escuchen Ustedes mismos Por otro lado, el comandante y Victoria Que tienen un amplio conocimiento en idiomas También criticaron con sumo detalle El manejo de la lengua castellana De Javier Oliveira Atención Al Azne No sé si estás Tenías que estar hoy Porque si no En diferido No sé si lo vais a ver en diferido Porque no sé si voy a poner este programa en diferido Al Azne Pon a grabar la grabadora Me... Coño, Capo Pero es que te quito las palabras de... O utilizo las palabras de tu boca Es que acabas mal con todo el mundo, tío Todo el mundo Algo pasará, ¿no? Algo pasa Si van al revés de ti Acabas mal con todo el mundo, tío Es que no me extraña Eso es porque eres un canal asqueroso Como has dicho tú Que acabamos mal con todo el mundo Porque somos un canal asqueroso Pues tú Con el... Con el... ¿Cómo se llama? El palmarés Que tienes ahí Con la letrada Con la SNAL Con todas estas personas Que tienen ese... Ese pasado limpio Que son... Ideales De la comunicación Personas educadas Personas con criterio Personas profesionales Como puede ser que tengas un canal asqueroso Que todo el mundo Acabe mal contigo Bueno, yo es que no entiendo a este hombre Ya os digo que lo único que entiendo Es que este hombre Lo he dicho muchas veces Es un fraude comercial Funciona Porque es un fraude comercial Igual Que Sálvame Eh... Me parece repulsivo Que te enfades Porque Marina Da aquí una opinión O estemos aquí En este canal Dando una opinión Sobre unas declaraciones De Marta Que la única culpable De las declaraciones Sería Marta ¿Vale? La propia familia No se ha enfadado Con nosotros Hasta donde yo sé Eh... A mí Antonio David No me ha dicho nada Ni me ha dejado de seguir De ninguna parte Y... No hombre Antonio David Le está haciendo una fiesta Ya para la Navidad que viene Eso es evidente Antonio David Está contento con Con Antonio David Flores Está tan contento Como con la Mula Francis Vamos Faltaría más Si Antonio David Censamente en esto Es un tío muy noble Que actúa Antonio David Nunca por sus intereses Actúa siempre Por lo que siente De corazón Eso Lo hemos visto Todos en múltiples ocasiones Bueno esto se ha acabado creo Están acostumbrados a tele Bueno Y ellos están acostumbrados A que haya veces Que les gustarán las opiniones Y otras que no Se llama profesionalismo 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 Ojo Se llama profesionalismo Que se enfadan más ellos Que los propios protagonistas De lo que aquí se diga ¿Vale? Lo que es alucinante Son las ínfulas Ínfulas De este hombre Que se crea algo Es que ha dicho A ver Este hombre Tiene una Una décima parte Del éxito Mediático En Youtube En visualizaciones Y en dinero Que el señor Dallas Review El señor Dallas Review Es un personaje Indeseable Que se gana un montón La vida Y que está muy bien ¿No? Pero es un personaje Totalmente indeseable Que su único contenido Es la mierda No hay otro ¿No? Bueno Y el que no lo haya visto Que ponga esto Ponga un vídeo De Dallas Review Y se entere Pues este señor Que tiene una décima parte De la difusión Que tiene el Dallas Review Y que gana una décima parte El dinero que gana este otro Por no hablar de otros Se cree algo ¿No? Claro Se cree algo Y no sé que se cree Porque es un patán 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 Que a la que la gente sigue Pues como igual de patán Que puede ser el JJ Y la gente también lo sigue Mientras Victoria termina Su maquillaje Bueno Continuamos Atención Aladme No sé si estás Tenías que estar hoy Porque si no En diferido No sé si lo vais a ver En diferido Porque no sé Si voy a poner Este programa en diferido Aladme Pon a grabar La grabadora Sin embargo Lo que más han criticado En el avión Más culto Y con el léxico Más rico De YouTube Acerca de Javier Oliveira Es la relación YouTubera Que mantiene Con cierta abogada Que es titular De un canal terrible En la misma Plataforma Y que es conocida Por unos audios Vomitivos Y muy Repugnantes Por lo tanto El avión No ha dudado En emitir Su opinión Sobre tan delicado Asunto Y esto Se lo tengo que contar Aladme Porque creo que Aladme También algo Tiene que ver con esto Bueno Lo digo Aladme Porque es mi Contacto Porque yo solo Veo a Javi Los jueves Pero entre semana Estamos muy ocupados No lo pillo Entonces Aladme Me hace de puente Y yo le paso Todos los informes Las carpetas Se las paso Aladme Y Aladme Se las pasa al capo Eso lo dice A posteriori Pero no lo perdáis Aquí lo vamos a ver Perdona Eso lo dice Después de justificar Los audios de Maika En un vídeo Que tengo yo Y que no voy a volver Bueno Aquí lo tiene Aquí he recuperado Este pedacito Aquí vais a ver Como un día dice una cosa Que le va a ser un game over Y cuando hacía meses Decía esto De la señora Maika Justificando Lo injustificable Sí que puede existir Un contexto En el que a una persona Se le vaya a la olla Y diga Por tu hijo el gordo Que no lo creo Que ella dice Que eso está recortado Es que no tiene sentido O sea ¿Para qué le vas a decir A un niño de dos años Que tiene obesidad Que es falso Cínico Cómo va a saber Quién es el hijo Y cómo es el hijo De no sé quién Es que no tiene sentido eso Y ojo El cachorro de él Hablando turbio El tolay Según me cuenta Maika Eso está recortado Con otra cosa Para que parezca Que diga eso Pero según me cuenta Maika Con quien se está metiendo Y le está diciendo gorda Es a una persona mayor Qué mentidoso Qué falso Pero qué asqueroso Le voy a meter otra vez El vídeo de Maika Para que se calle la boca Que la gente vea Si esto está recortado O no está recortado Falso Mentidoso O sea Es civilino No Tres veces más allá Me enerva Ver cómo el tío Está mintiendo A su gente Cómo está engañando Cómo está manipulando Cómo está defendiendo La letrada Por puto interés económico En ese momento Como luego la de Fenestra También por puto interés económico Javier Oliveira Eres un falso Un rastrero Y un farsante Ahí lo llevas tío Y como no me contestas Javier Oliveira Eres un falso Un rastrero Y un farsante Ahí lo llevas tío Y como no me contestas Javier Oliveira Eres un falso Un rastrero Y un farsante Ahí lo llevas tío Y como no me contestas Javier Oliveira Eres un falso Un rastrero Y un farsante Ahí lo llevas tío Y como no me contestas Javier Oliveira Eres un falso Un rastrero Y un farsante Ahí lo llevas tío Que este día dices esto Y el día anterior decías lo otro O viceversa, a ti te la trae floja Porque estás acostumbrado A que la gente se trague Todo lo que le metas en la boca Menos a los voladores, claro ¿Qué sentido es eso? Según me cuenta Maika Eso está recortado Con otra cosa para que parezca que diga eso Pero según me cuenta Maika Con quien se está metiendo y le está diciendo gorda Es a una persona mayor Por favor, y habla de un niño Atención, Aladne No sé si estás, tenías que estar hoy Porque si no, en diferido No sé si lo vais a ver en diferido Porque no sé si voy a poner este programa en diferido Aladne, pon a grabar la grabadora No me extrañaría que lo hubiera hecho a cosa hecha Esto está cortado y manipulado Según este señor Y va dirigido a una persona mayor Que no es un niño Que no repite la palabra niño 20.000 veces Metido con un niño y le has dicho que tiene obesidad Si yo no conozco a ningún niño en Youtube Es que tenga ningún canal de Youtube ni nada ¿Me entiendes? Si estás aquí es porque creo en la posibilidad De que estés manipulado A ese chiquillo A ese pobre chiquillo Que con dos años pesa 50 kilos No te da pena ese chiquillo Que cuando tenga 10 años Todo el colegio se va a reír de él Es que no has visto que tu hijo O sea, dice que es un corte y pega Y tiene la vergüenza Que no es ignorancia Es la sinvergüencería De querer hacer creer a la gente Que esto está cortado y pegado Yo creo que un niño Un niño de 8 años Puede entender que este audio Es tal como suena Y tal como raja No hay inteligencia artificial Que pueda hacer esto en estos momentos Y no hay editor de vídeo Que sea capaz de hacer un montaje con esto Por el contexto clarísimo Donde esta mujer lo dice Tu hijo tiene el culo de una pipera Tiene un culo de una pipera Cuando el chiquillo se tiene un pedo Se abre un agujero En la capa de ozono Si ese chiquillo ahora mismo Yo no lo podría coger en brazos Yo no lo podría coger en brazos No tiene sobrepeso Tiene obesidad mórbida ¿Y tu hijo tiene obesidad mórbida? Pues oye, si tanto te preocupa La obesidad y el sobrepeso Hijo mío, preocúpate De lo que pasa con el macaquiño Que tiene el culo como una pipera Porque yo vi a ese chiquillo Que pesaba 50 kilos con 2 años Sinvergüenza Eres... Victoria, por favor Gracias Eres un sinvergüenza Un manipulador Engañas a la gente Tomándola por estúpida Tomándola por idiota No sé cómo te puedes mear De esta manera En la cara de tus seguidores Esos que se llaman macarras Y que hay muchos que son gente Que yo entiendo que es inteligente Y que además es gente con criterio Pero no sé cómo te puedes mear En la cara de la gente De esta manera No por esto que acabamos de ver Sino por todo lo que exponemos de a ti De a ti Eres un sinvergüenza Te lo digo así de claro Eres un fraude Te sigue mucha gente Y ganas mucho dinero Esto no está reñido Y la historia Está repleta De sinvergüenzas Que ganan mucho dinero Y que a la gente lo sigue Si no mira La historia de las sectas Y esto Se lo tengo que contar Al Azne Porque creo que Al Azne También algo tiene que ver con esto Bueno lo digo Digo Al Azne Porque es mi contacto Porque yo solo veo a Javi Los jueves Pero entre semana Estamos muy ocupados No lo pillo Entonces Al Azne Me hace de puente Y yo le paso todos los informes Las carpetas Se las paso Al Azne Y Al Azne Se las pasa al capo Pero bueno Eso es todo por el momento Acerca del avión Más culto de YouTube Y sus causas sociales Que lucha por el amor Y la justicia Sin nada más que agregar Los dejo con un videoclip Al que por obvias razones Le he quitado la música Y que el avión Le dedicó en su momento A dos personas conocidas en YouTube Nos vemos en el próximo video El lunes era un año Que dejé en mi mostrador La misma copa de ron El día siguiente Que en el vuelo 714 Hicimos más de 1500 Ollentes en directo Más de 1500 Ollentes en directo Ahora como podéis ver No pasamos de 800 Hicimos el otro día Ahora somos 510 800 puede que nos hagamos Volveremos a hacer los 1500 Pero necesitaremos llegar al verano Y seguir emitiendo El día siguiente De que el vuelo 714 Por primera vez Hizo 1500 oyentes El capo Oliveira Salió con la Pepa Bertrán En un directo En el mismo momento Que estábamos emitiendo Diciendo que la gente Se desuscribiera Del canal Y lanzando difamaciones Y mentiras Entre dos amigos íntimos Que son La trepa Bertrán Y el farsante Oliveira Ese vídeo Al día siguiente Del día siguiente Lo borró Todo lo tenemos grabado Por supuesto Porque se dicen Grandes difamaciones Difamaciones Pero fue El día siguiente De que en el vuelo Se hicieron 1500 Más de 1500 oyentes Aquí tenéis la historia Igual que tenéis la historia De De un ecosistema La historia de un ecosistema El que lo quiera entender Lo entenderá Y el que no No lo entenderá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!